Hola, ¿cómo están? El día de hoy, pues bueno, aquí esperando a una amiga, no quise perder la oportunidad de casualmente, y sí de verdad fue casual hasta ahora que pienso lo de mi amiga, de platicarles del aceite esencial emocional, del apoyo, del apoyo de la comunidad, de estar juntos como sociedad, como grupo, como tribu. Y es ni más ni menos que el aceite esencial de cedro. La madera de cedro es un aceite que va a ayudar a aquellas personas que sienten que no pertenecen al grupo en el que estén. Puede ser a su salón de clases, puede ser a su grupo de amigos, puede ser a su familia, cualquier sentido de pertenencia que tenga que ver con dejarnos apapachar, con sentirnos protegidos y como parte de una comunidad, para eso nos va a ayudar el aceite de la comunidad, que es el cedro. Este cedro apoya mucho a personas que tienen muy desarrollado su sentido de la individualidad, los ayuda a entender que si bien su persona como individuo es la unidad fundamental, también esa unidad misma pertenece a una unidad mayor y no puede negarlo, no puede simplemente como negarse esa oportunidad de compartir con otros lo que es él o ella. Es un aceite que nos ayuda cuando una persona está pasando por un proceso en el que se aleja, se va siempre hacia encerrarse en sí mismo, que le cuesta compartir y también a veces tiene que ver con no dejarse querer o no sentirse merecedor del amor de otros y por eso también tiene un poco de miedo de integrarse al grupo. La madera de cedro ustedes la van a poder combinar con algunos otros aceites para generar diferentes efectos o diferentes energías. Por ejemplo, es un aceite que se puede combinar con naranja para llamar a la... por ejemplo en un negocio, porque tú quieres llamar a la gente a hacer la comunidad y quieres abundancia. Es un aceite que puedes combinar con geranio, si por ejemplo tu sentido de estar alejado de la sociedad o de algún grupo tiene que ver con no creerte merecedor de su amor o que piensas que tú no mereces ser amado o no mereces pertenecer. Puedes combinarlo con los abetos, cuando lo que quieras es como tener un sentido de pertenencia con la familia. Puedes combinarlo con... pues así, con diferentes aceites dependiendo del sentido de pertenencia en qué ámbito lo quieras lograr. ¿Sale? Pues bien, si quieres saber más acerca de aceites esenciales y emociones, dale un clic por acá a esta lista de reproducción o si lo que prefieres es saber más acerca del cedro, de algunos usos o de algunos tips para poder utilizarlo en un sentido más físico, dale clic por acá a este video. Nos vemos en la que sigue.